Nosotros hemos dialogado con el rector de la universidad acerca de problemas de seguridad de la Casa de Altos Estudios y todo lo que es lo atinente a ver las posibilidades de planificar un lineamiento para que en el futuro se pueda brindar un sistema de seguridad que se consolide en el tiempo, en particular con la utilización de algunas que otras técnicas y medios auxiliares. ¿Qué es fundamentalmente lo que se puede hacer por parte del Juego Federal con esta situación? Bueno, las autoridades de la universidad me han notificado, nos han informado de que están llevando adelante tramitaciones que van a terminar consumándose en breve acerca de la utilización de cámaras de seguridad. Nosotros por nuestro lado estaremos tratando de aceitar los mecanismos de lo que es la concreción de la Policía Federal, la llegada a los lugares y algunos que otros aspectos son procesales en quienes tienen la investigación al inicio cuando hay autores anónimos como es el caso de los NN, en estos casos es de competencia de la Fiscalía Federal, por lo tanto todas estas cuestiones que son técnicas son convenientes siempre hablarlos con autoridades de la universidad como para que ellos sepan cuál es el camino que llevar adelante. Pero evidentemente que la utilización de cámaras de seguridad brindan dos aspectos. Uno, la prevención y por otro lado nos puede significar también algún aporte probatorio acerca de los hechos una vez que estos se han consumado. Doctor, ¿qué tenor tiene estos episodios de seguridad? ¿Hay inseguridad y de qué manera se puede calificar? No, mire, vivimos en épocas en que en la sociedad existen sin lugar a duda problemas en lo que es el campo delictivo. Entonces, todo lo que se puede hacer en aras de prevenir, mejor. Y en aras también de poder descubrir y comprobar delitos que han sucedido o hechos que han sucedido, mejor todavía. Por lo tanto a mí me parece muy responsable parte de la casa universitaria de establecer políticas en este sentido. Porque si no se hace nada, estamos malos. Al contrario, cuando uno tiene políticas en lo que hace o planificación de establecer medidas como lo que acabamos de señalar, yo creo que es un buen camino. Más teniendo en cuenta las dimensiones, la densidad que tiene la casa. Entonces, no es un problema menor, es un inconveniente que tenemos acá.